Estamos en Zaragoza, hemos venido a tomar tapas. La tapa más famosa a la republicana es estos huevos a la republicana, que llevan tomate, huevos y patata morada. Son bastante huevos, ¿eh? La bodega al mago es uno de los más típicos del tubo en Zaragoza. Y su tapa estrella es este pincho de anchoa dulce con crema de queso, anchoa con fitura de tomate y chocolate amargo. Siguiente parada es el champi. Famoso claro está por su tapita de champi, coronada por un champiñón y con salsa verde. Está mal el champi, pero un poco roso, la verdad. Estamos en uno de los bares más emblemáticos de la ciudad del Ebro. Lince, su guardia civil. El guardia civil es la tapa más emblemática de Zaragoza y se inventó aquí. Tiene sardina, pepinillo, pimiento, el piquillo y tomate en un pan recientostadito. Próxima parada es casa, Juanico, donde tiene una tapa emblemática, el jamón con chorreras. Es un huevo duro que se empaña en mi chamí, el jamón. Queso y se reboza. Malo no puede estar. Vamos a probarlo. ¡Viva la fritanga!